Los conflictos son una parte natural de nuestra vida, pero ¿qué tal si un conflicto, en lugar de ser un problema, se convierte en una oportunidad? Una oportunidad para el crecimiento personal o una oportunidad para el crecimiento de tu organización. Bienvenidos a Vialab. Bienvenidos a todos ustedes acá presentes y a quienes nos siguen desde las redes sociales. Hablamos de negociaciones y hablamos de resolución de conflictos. ¿Qué vamos a aprender hoy en este mini entrenamiento? Primero que todo, les quiero enseñar cómo podemos enmarcar un conflicto así que su dinámica sea constructiva en lugar de ser destructiva. Imagínense si después de mirar este video, cada conflicto lo piensan como una experiencia bonita, en lugar de ser una fuente de estrés, de miedo o de frustración. Les quiero también comunicar algunas presuposiciones claves, importantes, que podemos asumir para vivir los conflictos de manera más constructiva, de una manera que nos ayude en lugar de ser un obstáculo. Por eso también les quiero comunicar cuál es la diferencia entre un enfoque competitivo y un enfoque cooperativo, que son dos enfoques distintos que podemos mantener frente a un conflicto y que nos dan resultados muy distintos. Y terminaremos con algunos consejos prácticos para resolver quizás un conflicto que estás viviendo. Y son todos ejemplos que los grandes negociadores y mediadores utilizan para lograr resultados. Ahora, aquí hay unas cifras que son impresionantes y que nos dicen que el conflicto hace parte de nuestra vida, sobre todo de nuestra vida laboral. El 85% de los empleados dicen que han vivido algunas formas de conflicto en el trabajo. El 29%, o sea, un tercero de los empleados dice que el conflicto es permanente. El 34% de los conflictos ocurren entre empleados de primera línea. El 49% de los conflictos son el resultado de egos en guerra. El 33% de los conflictos son causados por una exagerada carga de trabajo. El 9% de los conflictos causan el fracaso de un proyecto. Entonces, el costo de verdad de un conflicto puede ser muy, muy alto para una empresa. Y el 25% de los conflictos causan enfermedad y ausencia entre empleados. O sea, traten de ver cuántas horas puede ser de trabajo que en lugar de dedicarse a tareas, a proyectos que uno se tiene que crear, los desgasta, invierte la energía en manejar un conflicto. Y si multiplican eso por el costo de una hora, pueden entender cuál es el costo hasta monetario financiero que una empresa tiene para un conflicto. Le cuento de estos temas porque la resolución de conflictos hace parte de mi pasión de vida. Tengo más de 25 años de experiencia en este campo de la resolución de conflictos internacionales. Hoy yo trabajo con grandes empresas familiares, con family offices o con grandes empresas, ayudando equipos de ejecutivos o miembros de esas familias a resolver un conflicto. Soy mentor de empresarios, de ejecutivos, en desarrollar estas habilidades de coaching de conflicto. Pero mi experiencia empezó hace muchos, muchos años, casi 30, en Italia, en Palermo, la ciudad principal de la Sicilia, participando en el movimiento antimafia de la Cosa Nuestra. Y desde esa experiencia he terminado asesorando gobiernos nacionales, agencias multilaterales como Naciones Unidas, dando mi aporte en la resolución de conflictos en varios países, desde Israel hasta los Balcanes Europeos y aquí en Colombia, donde nos encontramos en este momento. He estado director del Centro de Resolución de Conflictos Internacionales de la Columbia University, donde sigo dando clases de negociación y de resolución de conflictos. Entonces, lo que te llevo hoy, lo que quiero compartir con ustedes, en estos más de 25 años, cuáles son algunos principios que he logrado a entender que ayudan a resolver conflictos cada vez que tenemos que enfrentarlos. Y quiero que hagamos un experimento, y lo hacemos acá con ustedes, lo podemos hacer en la casa, para entender de cómo podemos enmarcar un conflicto. Entonces, los invito, primero que todo, a pensar a un conflicto que ustedes están enfrentando en este momento. No les estoy pidiendo de pensar en un conflicto muy grave, de intensidad 10, porque no tenemos el tiempo para resolverlo, pero quizás un conflicto de intensidad mediana, si 0 es la paz absoluta y 10 es la guerra nuclear, a un conflicto que está entre el nivel 5 y 6. Cada uno tiene uno de estos conflictos y lo puede pensar. Si no lo tiene, cosa que no pienso, puede pensar también en un conflicto reciente. No lo tienen que hablar, no lo tienen que compartir, solamente piensen perfectamente en este conflicto en este momento dentro de ustedes, dentro de su mente, y yo le voy a hacer una serie de preguntas, y usted contesta a sí mismo, hablando de a sí mismo, a estas preguntas. La primera, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no lo logras? ¿Cuáles son tus limitaciones en hacer un cambio? ¿De quién es la culpa? ¿Quién está causando eso? Entonces, mientras están pensando a estas preguntas, hasta siento un poquito que como que la energía se bajó en la sala, porque puede imaginar generalmente que cómo se sienten, un poquito más bajito, más preocupado, un poquito más ansioso, ¿sí o no? ¿Es así? Como consecuencia de estas preguntas. Ya se metieron en el conflicto, ¿verdad? Y la situación no es bonita, digamos, se siente. Perfecto. Les pido disculpas para ponerlos en esta situación, pero nos salimos de eso muy rápidamente. Piensen por un momento para distraírnos en qué, con qué desayunaron hoy. Eso. Dicen que cambio radical, ¿verdad? Perfecto. Ahora que saben con qué desayunaron hoy, quiero que sigan pensando en la misma situación de conflicto, a la cual estaban pensando hace unos minutos, y le quiero hacer otras preguntas, y ustedes siguen dándose la respuesta, aquí como también en la casa. ¿Cómo quieres, en esta misma situación, cómo quieres ser diferente? ¿Cómo quieres actuar de manera distinta? ¿Cuáles recursos internos tienes que te ayudarán con esto? ¿Qué ventajas tendrás por tu vida hacer este cambio? Y cuando hayas hecho estos cambios, ¿cómo te sentirás? ¿Cómo se sienten ahora con respecto a antes? ¡Yay! Dice ella. ¿Verdad? O sea, mucho mejor. Subió un poquito la energía, hay un poquito más de esperanza, hay un poquito más de optimismo. ¿Qué cambió? ¿Cuál es la diferencia? La misma situación, ustedes son los mismos, la situación, las dinámicas, las relaciones, las personas, son las mismas. ¿Qué cambió? Lo que cambió es ver el resultado bueno, o sea, le pusimos otro enfoque mental. Simplemente cambiando el lenguaje, simplemente cambiando las preguntas, volvimos al conflicto de una experiencia como un problema, que podía ser la fuente de miedo, de ansia, de frustración, de tristeza, o hasta de rabia. Algo que nos has dado como quizás una oportunidad para una solución. Nos has dado más fuerza, más energía para enfrentarla con un poco más de optimismo. sin cambiar las circunstancias eternas. Lo único que cambió fuimos nosotros, fue el enfoque de nuestra mente. Entonces, de verdad que el conflicto está, el conflicto hace parte de la vida. Más tenemos relaciones de interdependencia entre nosotros y más fácil es tener un conflicto. Yo siempre digo con mis amigos que viven en Japón, nunca tenemos conflicto, porque tampoco nunca interactuamos en el día al día. Pero cuando interactuamos en el día a día con nuestra pareja, con nuestros trabajadores, con nuestros amigos y familiares, es allá que el conflicto se evidencie más, porque hay más interdependencia de relaciones, hay más interdependencia de necesidades, hay más interdependencia de intereses. Entonces, ¿qué tal si empezamos a cambiar el enfoque de cómo vivimos los conflictos? ¿Qué tal si en lugar de verlos como un problema que lo tenemos que resolver, empezamos a verlo como una oportunidad? Empezamos a ver el conflicto como una invitación. La vida nos está invitando a cambiar algo, a llevar nuestras relaciones a un nuevo nivel de comunicación, a un nuevo nivel de conexión. Por eso me gusta, sobre todo cuando trabajo en la empresa, decir, ¿qué tal si empezamos a ver el conflicto como una oportunidad de crecimiento? Crecimiento personal, crecimiento en términos de liderazgo, crecimiento también en términos de aportar los cambios, la innovación que son necesarios. Un crecimiento en productividad, en rendimiento. Entonces, vamos a ver algunas presuposiciones que son verdaderamente muy importantes, que nos ayudan a ver este conflicto como una oportunidad. La primera es que la mapa no es el territorio y muchas veces la causa de los conflictos es que confundimos la mapa con el territorio. O sea, ¿la mapa qué es? La mapa es lo que nos permite de navegar la realidad de la vida. Cada uno de nosotros acumula muchas experiencias, tienes unos valores, tienes unos enseñamientos, y eso crea el mapa que nos permite de orientarnos. El mapa es un poquito como el navegador que tenemos en un carro, como el Waze que utilizamos en estos días y que mirando el mapa nos indica como que camino tenemos que escoger para ir desde un punto A a un punto B. Si el Waze reproduciera toda la realidad, todo el territorio, se volvería absolutamente inútil, nos perderíamos y no podríamos navegar. Entonces necesitamos algo que nos esencializa un poco la realidad, que la simplifica. Pero claramente cuando hacemos eso empezamos a distorsionar la realidad o hacemos una generalización o hasta omitimos algunos detalles importantes. Y entonces después encontramos otras personas que tienen otro mapa y no es el mismo mapa que nosotros tenemos. Pero nosotros nos confundimos y pensamos que la mapa es el territorio. Entonces que mi mirada, mi experiencia es universal, que es la misma, que es la verdad. Es allá que empiezan los problemas. Entonces la primera presuposición de la verdad muy importante es saber que la mapa no es el territorio y que los conflictos nacen cuando dos mapas distintos se encuentran. Entonces el crecimiento del cual estaba hablando, la invitación de la cual estaba hablando es para decir que tenemos que enriquecer nuestros mapas y el conflicto puede ser una oportunidad para enriquecer nuestros mapas, para llevarlo un poquito más cercano, coincidente con el territorio aún si nunca va a coincidir. Y para eso un conflicto puede ser también en este sentido una oportunidad de enriquecimiento. La segunda presuposición muy importante es que todo comportamiento tiene una intención positiva. También el comportamiento que puede parecer irracional o hasta que sabotea a los otros o a los demás. Cada comportamiento es al fin y al cabo un vehículo, una estrategia para lograr algo, para comunicar algo. Hasta la violencia la podemos ver como una forma de comunicación para expresar una necesidad. Entonces no es tanto importante enfocarse en el comportamiento, porque allá nos confundimos, allá podemos hasta escalar el conflicto. Lo importante es tratar de descubrir cuál es la intención positiva. O sea, tú a través de este comportamiento, ¿qué es lo que estás tratando de lograr? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué estás expresando con este comportamiento? Cuando nosotros logramos identificar una necesidad detrás de un comportamiento que alimenta un conflicto, fomenta un conflicto, hemos hecho ya un trato muy amplio para tratar de resolver un conflicto. Porque ya sabemos que nos podemos concentrar en la necesidad mía o del otro para resolverlos y ponemos a un lado, nos desincentizamos en el sentido de mirar a cuál es el comportamiento. También, todo comportamiento es la mejor opción actualmente disponible. O sea, si yo tomo un comportamiento es porque yo pienso que es en este momento, basada en toda la información y los conocimientos, la experiencia que tengo, el único comportamiento válido y útil para yo lograr esta intención positiva. Si no, debería otro comportamiento. Entonces, también darle este significado al comportamiento. O sea, bueno, esta persona se está comportando así. Yo no lo entiendo, no lo comparto, pero quiero saber cuál es la intención positiva. Y también quiero decir, yo sé que en este momento, basada en la información que esta persona tiene, los conocimientos, la experiencia, la madurez, es la única forma que ha encontrado para expresar esta intención positiva. Otro punto importante, estoy a cargo de mi mente y, por lo tanto, de mis resultados. Lo hemos hecho en el experimento que hicimos hace unos minutos. Dependiendo de qué preguntas nos podemos hacer, también terminamos enfocándonos en algunas cosas. Nosotros estamos en el control de nuestra mente y, más estamos en el control de nuestra mente, también más controlamos nuestros resultados. El último es, quizás, una de las posiciones más importantes, quizás más difíciles para entender, pero yo pienso más importante porque nos empodera de nuestra propia comunicación. El significado de tu comunicación es la respuesta que obtienes por parte del otro, independientemente de tu intención. Si yo quiero comunicar A, y para tener una respuesta A, pero la respuesta que yo recibo B, no importa que mi intención era de comunicar A. El valor de la comunicación que yo estoy haciendo es B. ¿Por qué es importante eso? Pues, ¿por qué nos empodera? Si nosotros empezamos a decir a la otra persona, pues, ah, no me entiendes, no me escuchas, simplemente no quieres intermederme, nosotros ponemos la culpa a no lograr un resultado en la otra persona. Haciendo eso, le damos toda la responsabilidad a la otra persona y nosotros quedamos en las manos de la otra persona. O sea, le damos todo el poder a la otra persona. Mientras si yo hago algo, un gesto, un comportamiento, o digo hasta algo, y no logro el efecto esperado, lo que es importante es el resultado, no es el cómo. Entonces yo me puedo flexibilizar. Digo, bueno, por este camino no es, puedo encontrar otro camino. Muchas veces un conflicto nace porque nos casamos con una metodología, no pensamos que esta es la única vía para lograr algo. Nos ponemos verdaderamente inflexibles, muy rígidos. Entonces no logramos incorporar la retroalimentación que nos llega en la interacción con un ambiente, en un contexto, con otras personas. De verdad que el secreto de la resolución de conflictos es volvernos expertos en flexibilidad. Lo más somos flexibles, lo más logramos encontrar caminos para lograr nuestros objetivos, lograr el nivel de éxito que queremos tener. Entonces, esta última presuposición es muy importante. El significado de tu comunicación es la respuesta que recibes, que obtienes, independientemente de tu intención. Es algo que te empodera. Bueno, vamos a ver entonces ahora dos enfoques que puedes tener, dos actitudes distintas. Como te decía, el conflicto es algo natural, no es algo que podemos evitar. Hace parte de la vida, hace parte de la interacción y de la comunicación humana. Lo que sí podemos estar completamente en control y decidir es cómo voy a enfrentar este conflicto. Y si vas a entender la diferencia entre estas dos actitudes, puedes entender cuáles son las habilidades que tienes que desarrollar para tener un mejor resultado. Y mientras te voy a dar las características de estos dos enfoques, también vas viendo, uy, quizás en esta situación si tenemos, si no ya un conflicto que se está manifestando, o la posibilidad, o los síntomas, o algunas dinámicas de conflicto. Porque esta es la realidad. Nosotros tenemos eventos externos que nosotros no podemos controlar. A estos eventos nosotros damos una respuesta. Y esta combinación es la consecuencia de lo que nosotros vivimos. Entonces, la consecuencia que nosotros podemos generar no son tanto los eventos que nos pasan y que están a nuestro alrededor, sino es verdaderamente la respuesta que nosotros damos. Entonces, no queremos concentrar en eso. Y hay por eso los dos enfoques con los cuales miramos a los conflictos. El primer enfoque posible es la competición. O sea, miramos al conflicto en términos más de una competición. Por eso, la comunicación generalmente, en este caso, está desbalanzada, más de una parte que de la otra. O sea, hay obstructividad, falta de ayuda que conducen a actividades negativas mutuas. Hay desconfianza, hay sospechas en las intenciones de los que los demás hacen. También las partes que participan en un proceso son incapaces de repartir su trabajo porque hay desconfianza. Entonces, quiero mantener todo bajo mi control. La experiencia repetida de desacuerdo, el rechazo crítico de las ideas. No logramos encontrar un consenso y se rechazan la idea por el simple hecho que viene desde una parte. También las partes del conflicto buscan fortalecer su propio poder y reducir el poder del otro. Eso, yo lo he visto pasar mucho, por ejemplo, cuando hay empresas o departamentos que se funden, que se unen. O el proceso competitivo estimula la convicción que la solución de un conflicto solo puede ser la imposición de una parte o de la otra. O sea, para resolver este conflicto, yo tengo que ganar y tú tienes que perder. Es un juego a suma cero. Esa es la actitud de la competición. ¿Cuál puede ser la consecuencia de tener este enfoque cuando nos enfrentamos a un conflicto? Pues la verdad es que las dinámicas se vuelven más destructivas y que podemos llegar a un punto donde hasta un conflicto nos puede parecer difícil o casi imposible por resolver. No lo puedes tratar. Se vuelve intractable. Hay otra actitud que es, en lugar, la cooperación, que es una actitud completamente distinta. Cuando hay cooperación, aún en medio del conflicto, porque es vivido, experimentado, enmarcado como una oportunidad, como una invitación a un cambio, a una innovación, a crecer, la comunicación es efectiva. Hay amabilidad, hay confianza y disminución de la obstrucción. Las partes del proceso son capaces de repartir su trabajo. Hay una coordinación de esfuerzos, hay una división del trabajo, orientación al logro y alta productividad. O sea, el conflicto alimenta hasta todo eso cuando hay cooperación. Se vuelve a una oportunidad. Se reconoce y se respeta al otro al tener en cuenta y a satisfacer hasta su necesidad. O sea, no solamente me interesa lo que yo necesito, mi interés, pero trato de entender y hasta de ver cómo puedo lograr satisfacer las necesidades y los intereses de los demás. Y definir los intereses en conflicto como un problema mutuo. O sea, esto es algo que lo tenemos que resolver juntos. No es tanto ganar una parte y entonces la otra tiene que perder, pero acá todos ganamos. Aquí los dos podemos ganar. Y eso de verdad, como pueden imaginar, lleva a otra dinámica del conflicto, que es mucho más cooperativa, que es mucho más generativa, que es mucho más constructiva y creativa, porque nace de la conexión. Mientras la competición te lleva a una separación, a vivir separados unos del otro, desconectados, la cooperación sí te permite mantener un espacio donde es posible la conexión, donde es posible hasta la calma. Y cuando tú tienes calma y cuando tú tienes conexión, entonces tienes también generatividad, tienes creatividad. Y al final, si quieres resolver un conflicto, es un ejercicio de creatividad. Significa que la situación en la cual está ya necesita otro rumbo, ya necesita un cambio. Y entonces por eso es una invitación, por eso es una oportunidad. Entonces voy, para terminar este pequeño y corto video sobre cómo podemos resolver los conflictos, con algunos consejos prácticos. Primero te puedes hacer algunas preguntas, hasta antes de entrar en una negociación, antes de entrar en contacto, en una dinámica con tu contraparte. Otra vez, es mi punto fundamental, es cuál es el resultado que quieres obtener. O sea, ¿qué te imaginas cuando el conflicto está resuelto? ¿Por qué eso es importante? Porque el conflicto instintivamente nos pone a defendernos, ¿sí? Y nos pone también a pensar a todo lo que nos ha pasado antes. O sea, es muy fácil mirar en el espejo retrovisor todo el tiempo, mirando al pasado. Pero si miramos, si seguimos mirando al pasado y solamente estamos obsesionados con nuestro pasado, con lo que nos ha pasado antes, tarde o temprano, si estamos manejando un carro, nos salimos del camino, no puede pasar un accidente. Tenemos siempre que tener presente también hacia dónde vamos, cuál es la dirección que estamos tomando, cuál es la meta que queremos lograr. Entonces, yo no me preocupo solamente de preguntarme por qué pasó eso. Quizás es importante entenderlos. Es también, bueno, de esta situación, ¿qué es que yo quiero crear? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es de verdad lo que yo quiero vivir? Entonces, ¿cuál es tu resultado esperado? Es fundamental, como siempre. ¿Estás disponible a trabajar para una solución que te asiste a las dos partes? Esta también es una pregunta importante porque te pone más en un estado de cooperación. Y la verdad es que la mayoría de los conflictos que vivimos con las personas con las cuales tenemos una alta interdependencia son realidades y son personas con las cuales seguimos y tenemos que seguir de alguna manera viviendo, cooperando, colaborando. Hasta nos pasan en los divorcios. Puede ser que a veces el divorcio es el único camino para resolver un conflicto. Pero hay intereses en comunes, hay un pasado en comunes, hay hijos en comunes. Entonces, siempre hay una, es una ilusión la posibilidad de completamente separarse de una situación. Entonces, la cooperación también nos permite de co-crear la solución, de co-crear este futuro que quizás de un conflicto quiere emerger. Bueno, y por último, la pregunta que te puedes hacer es, ¿necesitas un facilidador? Necesitas un mediador. A veces la situación es tan difícil que una negociación directa puede ser que no te ayuda. Hasta puede escalar el conflicto. No te permite mantener una actitud de cooperativa. Entonces, a veces tener una tercera parte que facilita, que ayuda a aclarar, que da oxígeno a una dinámica puede ser de verdad muy útil. Tienes que ser honesto con esta pregunta y tener la sensibilidad de la humildad, de reconocer que si para lograr el objetivo que quieres lograr necesitas una mediación, es bueno preguntarlas. ¿Y cómo te puedes preparar? Bueno, primero asegúrate que tus pensamientos fomenten la calma de tu mente. Mira, si no tenemos la calma, la tranquilidad, va a ser muy difícil generar y crear la realidad que queremos crear. La calma es lo primero. Entonces, la calma significa muchas cosas. Significa confianza. La calma significa también claridad. La calma puede hasta significar asertividad. Hace tiempo trabajaba con una señora en Noruega que estaba pasando un divorcio súper complicado desde hace varios años. Y estaba exhausta, la situación es absolutamente difícil, el exesposo absolutamente abusivo, difícil, probablemente también con problemas de salud mental. Y ella tenía unas importantes reuniones con sus abogados en frente y simplemente no estaba en el estado mental más adecuado para enfrentar la situación. Y trabajando entendimos que ella tenía que conectarse con un tigre que estaba dentro, con una leonesa que sí lograba hacer asertiva y muy clara con el abogado de lo que ella esperaba de él. Entonces, entender cuál es el estado mental que yo necesito para enfrentar una situación es de verdad muy importante. No tienes que personalizar el conflicto. Tienes que separar el problema, los intereses, la necesidad, los comportamientos, como lo hablaba hace un momento, con las personas que están involucradas. Es difícil mantener un enfoque cooperativo y es muy fácil volverse muy competitivo si empezamos a ofender a las personas, si empezamos a denigrar a una persona. Tercero, expresa tus necesidades y el resultado deseado. Muchas veces en la comunicación damos por sentado que los demás saben que queremos. Es tan obvio. Es que es obvio para nosotros, no es necesariamente obvio para los demás. Entonces, sobre todo en una negociación, cuando quieres resolver un conflicto, sea muy explícito, sea muy claro en lo que quieres lograr, cuál es tu resultado esperado. Escucha. Yo pienso que eso quizás es la parte más importante en cualquier negociación, en cualquier resolución de conflicto. Tienes que escuchar mucho. Escuchar no solamente las palabras, sino que también lo que pasa entre las palabras, las realidades que no están expresadas. No interrumpir. Deja que las personas expliquen y hablen desde el corazón expresando todo lo que tienen. Además, es una manera muy inteligente de recoger información. Más la otra persona habla, más yo entiendo sus necesidades, más entiendo sus valores, más entiendo sus miedos, sus creencias. Y todo eso es información importante para yo después poder presentar mis necesidades, mis intereses, dentro de un lenguaje, dentro de un marco de valores y de creencias y de actitudes que el otro interesa, el otro entiende. La escucha permite la conexión. Entonces, si estoy en el estado mental que es, yo tengo esta calma, tengo la tranquilidad. Si después logro también, a través de la escucha, a conectarme, ya tengo dos condiciones fundamentales necesarias para después encontrar su lección. Tercero, porque en el fondo, resolver conflicto y negociar es también tomar unas decisiones y entender un camino. Es bueno generar opciones posibles de cómo se podría resolver esta situación. Es bien que tú vas a la mesa de negociación, que vas a una comunicación o conversación difícil con tu contraparte, sabiendo varias opciones. Y puede ser que no logras el 100% de lo que quieres lograr. Es el escenario más común. Tú no entras en una negociación para lograr el 100%. Otra vez, el estándar de la perfección no existe en la negociación, en la resolución del conflicto. Entonces, ¿cuál es el resultado menor que para ti es todavía aceptable? El que no te hace levantar de la mesa y terminar de salir. ¿Cuál es el mínimo denominador común? Y eso es muy importante porque tú necesitas saber más o menos dentro de qué espacio estás disponible a negociar. ¿Cuáles son tus parámetros? También, dedícate a un punto de la agenda a la vez. Pégate del punto. No trates tres o cuatro temas a la vez. Eso genera confusión. Eso crea desenfoque. Y muchas veces, la contraparte, instintivamente o de manera de propósito, quiere desviarte porque quizás se está enfrentando un tema que no es cómodo. Tú mismo lo quieres hacer. No, si tú quieres ser exitoso en una negociación, si tú quieres ser exitoso en resolver un conflicto, enfócate en un punto a la vez. Y también, eso cae también en esta actitud de no personalizar los conflictos. Evita de culpar o hacer comentarios por el bien de tu propio ego. Sobremente porque te hace sentir bien o te parece algo fuerte para decir que de alguna manera te presenta fuerte. Los egos pueden ser de verdad el obstáculo mayor para lograr resolver un conflicto. Entonces, en conclusión, lo que te quiero sugerir es de cambiar tu actitud hacia los conflictos. Empezarlo a ver no ya como un problema, sino como una invitación, como una oportunidad, como una oportunidad para el crecimiento tuyo, para el personal. Es una oportunidad para madurar, aprender nuevas cosas, para enriquecer este mapa mental que cada uno de nosotros tiene. Sobre todo es una invitación y una oportunidad para el cambio, para la innovación, para llevar las relaciones y la comunicación a un nuevo nivel y co-crear algo nuevo, algo distinto, algo más apropiado a la solución. Gracias por seguirme, me pueden siempre seguir en mi Instagram a Cívico o escuchar esto y otros temas en mi podcast Inspira tu Mente. Gracias por seguirnos a la próxima vez.